Dirección y edición, Franz Apasa Aramayo Vos la vida para todo el mundo Yo quiero un hombre que camine Ponte pa' mí y da la luz Quiero un hombre que camine Yo te pongo de toco Yo quiero un hombre que camine Ponte pa' mí y da la luz Aquí no está muy falta de macho por garrabajo No me venda cotorra porque no la estoy comprando canino Tú le estás llegando a lo que digo No soy vanidosa pero quiero un tipo rico Y es que no, que no, que no, no caigo engancho a mi país Ruedes por ahí, que usted no es de mis seis Yo no caigo engancho a mi país Ruedes por ahí, que usted no es de mis seis Tú crees que tú me vas a marear Mami, si te mango, yo te voy a asfixiar Va a montarte aquí, va a tener que caminar Pa' ser de la lipo, yo me atrevo hasta concha Yo quiero un hombre que camine Yo quiero un hombre que camine Yo quiero un hombre que camine No te pongo de toco Yo quiero un hombre que camine Poblo yo en la caverna Chimbala de este lao Chimbala de este lao Con mi cala más dura Te equivocaste papito La para récord Char y la jefa La que controla chimbala de este lao Christian Music Jingle y el método La elegancia de los míos personales Prestor Talent de los míos MK, MK, Tarré DJ, OK Sosobrita Music Miguel Sobrado El Sobrín Gaby Music DJ Junior El más ranqueado Tu pequeñito Mami Voz Latina Hola Discúlpame el atrevimiento Hace mucho que te observo Quisiera proponerte algo pero siento miedo Yo quisiera serle infiel a él contigo 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 Ok, me explico Me lo he pasado Observándote, deseándote Excitándome, provocándome Tu boca vive tentándome Es un castigo yo mirar Y no probar, ver tu cuerpo Y no tocar, tú me tienes que saciar Yo, 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 desde que te vi Tú me enamoraste, me asfixiaste Me emperraste, hay cosas que no puedo Aplicarte, solo que por ti mi corazón Hoy late, conmigo tú la macaste Porque hoy va a tener que dame A probar de todo lo que tú tienes Pa' no tener que secuestrarte Tú me involucraste Aquella noche que tú me miraste De mi mente no puedo sacarte Ni borrarte, ni olvidarte Yo no sé lo que tú vas a hacer Yo te quiero tocando mi piel Que me haga sentir lo que él todavía No me ha podido hacer Yo quisiera ser limpio A él Contigo 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 Diablo Contigo Yo quisiera ser limpio Contigo Yo quisiera ser limpio A él contigo Yo quisiera ser limpio A él contigo Ubloy en la caverna Milka la más dura MK3 Christian Music Apoyo Music Voz Latina 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 Ahora llegó el de quite, de todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste, no valoraste lo que volviste Váyase con su loca, no me voy a morir un pique Váyase con su loca, no me voy a morir un pique Con dos patas y de puite Con dos patas y de puite Con dos patas y de puite Puite, 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 puite Con dos patas y de puite Con dos patas y de puite Con dos patas y de puite Puite, puite, puite Nunca aplastó segunda mesa, yo no estamos en el tío Desde la segunda ya me cansé Que no me llames, ya me cansé Que me dejes plantar, ya me cansé Así que bebe de la patita Desde la segunda ya me cansé Que no me llames, ya me cansé Que me deje plantar, ya me cansé Así que tú veas de la partilla Tú crees que yo voy a llorar Y que otra vez te voy a perdonar Yo sé que cometí un error Pero esto a mí no me vuelve a pasar Pasado está tu, tu cama Si no te esperas que te voy a llamar Buscar rocas, imploran jamás Usted es la más buena en esta vuelta, papá Cuando va a dar y te cuide Cuando va a dar y te cuide Cuando va a dar y te cuide Cuide, 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 cuide Cuando va a dar y te cuide Cuando va a dar y te cuide Cuando va a dar y te cuide Cuide, 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 cuide Nunca aplastó segunda mesa 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 Yo no tabo de los pies Nunca aplastó segunda mesa Yo no tabo de los pies Nunca aplastó segunda mesa Nunca habla tu segunda mesa Te equivocaste papito En la caverna milca La más de la cristian music Entre máscaras